mundialito de fútbol de diario la prensa guambras con fe en ecuador copa cemento chimborazo para las categorías de la sub 8 a la sub 17 se parte del único semillero de fútbol en el centro del país mundialito de diario la prensa los campeones están aquí así somos así somos diario la prensa